Me vienen guando un apache, con las ojelonas que traigo marcadas Los que vienen otros, los ojos bien rojos, la nariz torpeada No es que me guste ver saque, pero estamos en guerra A veces ando privado, cuando es manejado, no se va a la empresa Cuando me he visto en el año, en el cuerno, en el cuerno, en el rojo y pechera Saben que son en el tarón, de los marihuanos, pero el foco se acerca Tienes que yo no uso la embolada ¡Oh! ¡Las rojas me gustan así! ¡Eso es mi con tranquilidad! ¡Eso es mi con tranquilidad! ¡Algo me estresa! ¡Que se acabe a la sierra! ¡Se me estresa! ¡Aquí me gusta levantarse el gallo madrugador! ¡Eso es mi herrita buena! ¡Así es mi herrita buena! ¡Aquí me gusta levantarse el gallo madrugador! ¡Qué hagas! ¡Aquí me gusta levantarse el gallo madrugador! ¡Aquí me gusta levantarse el gallo madrugador! Un grupo de dinero A ponerme enero Para eso es que tengo a mis cuentas Sino con bucares Pisteo con carruajas Cerveza, tequila o con gallas Soy un borrachales Soy un borrachales que me vale madre Me pregunto a quien le vale madre A quien le vale madre Lo único que quiero es pistear Te gasta la peda Te cura la cruda Y la vuelvo a empezar Y el mundo se entera que la estamos pasando a toda madre Si quiere Para bandera Un grupo de dinero Con alcio Con alcio Con su trabajo Con alcio 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 Cerveza, tequila o con gallas Y el mundo se entera que la estamos pasando a toda madre Y el mundo se entera que la estamos pasando a toda madre Y el mundo se entera que la estamos pasando a toda madre Y el mundo se entera que la estamos pasando a toda madre Y el mundo se entera que la estamos pasando a toda madre Y el mundo se entera que la estamos pasando a toda madre Y el mundo se entera que la estamos pasando a toda madre Y el mundo se entera que la estamos pasando a toda madre Y el mundo se entera que la estamos pasando a toda madre Y el mundo se entera que la estamos pasando a toda madre Y el mundo se entera que la estamos pasando a toda madre Y el mundo se entera que la estamos pasando a toda madre Y el mundo se entera que la estamos pasando a toda madre ¡Gracias! 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 ¿Quieres escuchar ese grito Pistladón? ¡Gracias! ¡Gracias! El grito de las mujeres solteras de esta noche, compadre! No sabía que he ganado Por eso quería envenenarme Presencia del miedo No puedo ni dar Plomazo y plomazo No quería aflojarles Y sobre cada pego Yo arreglumbre Puño a la fuerza del piloto Me golpeó la boca Y no pude ser más Yo lo confieso Me sentí perdido Me salió la yuca Me pude jugar Te vengo mi vida Poder suerte y jame Me dejaste Nada de pelear Tengo el costumbre Que me he inspirado Es corriente No puedo confiar No puedo confiar No puedo confiar Es que sin poderte Me voy a formular Sigo frío No me hace sorpresa Y me desperticio Me siento afraid Principal Y me No puedo confiar Aunque seema Sin personally Y me voy a que No puedo confiar No puedo confiar ¡Gracias! ¡Gracias!